... Deje otra cosa, que no voy a repetir aquí en el Pleno porque, como insisto, es una declaración en... ...y desde luego me parece que no debe constar de ninguna manera en acta, algo que se dice en el pasillo. Y que no trascendió, es decir, aquí lo que hubo fue un titular de prensa que a su vez fue reproducido por otros medios de comunicación... ...y usted después, y es más, que usted en unas declaraciones dijo que lo va a incorporar al acta. Yo, sinceramente, le puedo decir que no tengo, vamos, ni mucho menos, ya lo he dicho y se lo digo a usted ahora en pleno a la cara. Es decir, yo jamás he querido ofender a su madre, es más, aseguro y mantengo que no la he mencionado. Es curioso, curioso, que al día siguiente dos periódicos, dos periódicos, el mismo día... ...el mismo día, dos periódicos, no copiándose uno al otro, sino dos periódicos, el mismo día, sacaran la frase entrecomillada y la misma frase. O sea, usted sigue negándolo, me parece muy bien. Pero la secretaria le oyó, mis concejales le oyeron, yo ya no quiero entrar en que si le oí yo o no. Mis concejales le oyeron, la secretaria le oyó, dos medios de comunicación, dos, al menos dos, le oyeron textualmente y entrecomillada la frase en el titular del día siguiente. Y usted sigue negándolo. Me parece muy bien. Si cada uno puede decir lo que quiera y hacer lo que quiera y ser responsable de lo que dice y de lo que luego desarrolla con esa palabra. Y usted acaba de demostrar ahora mismo una vez más, lógicamente, lo que usted ha hecho. O sea, a mí no me importa, a mí usted no me ofende nunca. Ni a mi madre, señor Folgado, jamás, por mucho que usted la quiera insultar, jamás. Porque usted no tiene ni categoría para hablar de mi madre, ni siquiera para mencionarla. Ni categoría. Así que me da exactamente igual. Pero por favor, por favor, por lo menos cállese, haga lo que ha dicho su portavoz. No queremos entrar en polémica y queda más elegante. Pero lo que están haciendo hoy ustedes es demostrando su carácter, su forma de ser y su forma de actuar. Porque si yo hubiera creído y pensado que señor Folgado insultaba a mi madre, le puedo asegurar que mi actitud hubiese sido otra.